Me gusta la primera pregunta. Gloria, querida, ¿te cambiaste el apellido de Carrapo Rafaela o porque Currá daba para la gastada? Mirá, justamente, te cuento bien por qué me lo cambié. ¿Quién fue que te hizo cambiar el Carrapo? No, porque fue así. Había guía telefónica en ese momento. Váyanla a googlear. Vamos a remontarnos a... Más a los mandaría a googlear, pero sí, google, páginas amarillas. Bien vintage nos vamos ahora. Sí, con el teléfono así. Exactamente. Entonces había guías. Claro, Currá, creo que había cuatro, posta. No hay nadie, nadie se llama Currá. Busco y no tengo familia casi. Soy sola. Sola, por todas. Sola, sola. Ni las páginas amarillas te tiraron centro. Bueno, entonces, señorita maestra, me llamaban hasta cualquier hora por teléfono. Está Meche, está Meche, está Meche. Y mi mamá tenía que descolgar el teléfono. Claro. Entonces dijo, bueno, hay que cambiar el teléfono, no sé qué. Y estaba en un ensayo con Darío Vítori. Mirá, qué nivel. Mirá lo que te digo. Qué nivel. Pero cambiate el apellido, me dijo. Cambiate el apellido. Ponete un apellido artístico. Yo estaba ahí, digo, sí, pero qué apellido. Cambiale una letra, ponete Carrá. Así fue. No hubo mucha. Claro. Y yo dije, bueno. Perfecto. Y ya está. Fue la solución. Y se solucionó el teléfono. Se solucionó el teléfono. Hermoso. Próxima. Justamente, ¿seguís en contacto con algún ex señorita maestra? Mirá, hace poco me escribió Omar Lefose, que era Palmiro Caballazca. Guau. Me escribió por Instagram. Acá lo aman, dicen. Sí, hermoso. Hermoso. Me dijo, tengo los mejores recuerdos de ese momento. Mi amor. Me muero de amor. Sí, perdón. ¿Alguna vez tuviste contacto con un fantasma? No directo. Momento paranormal. Disculpame. Bajame la luz. Qué linda que estoy, ¿no? Hermosa siempre. Bueno, me pasaron muchas cosas en una casa. Primero te cuento esto de la pineta, que es lo que te va a interesar. Sí. Que es que yo estaba embarazada. Tengo que seguir con esto. Hacía mucho calor. Sí. Y me fui a comprar una pelopincho. Está bien. Y la empezamos a llenar. Sí. Y la tapé con la cosita limpia. La cosa que le compras. La lona. La lona. Yo ya le había comprado todo, la dejé llenando. A la mañana siguiente viene el padre de Ángela. Me dice, no, vení, vení, que te quiero mostrar algo. ¿Qué? Bajo estaba la pileta llena a tope y la lona toda marcada de huellas de zapato de hombre. Me voy. ¿Sí? Era una casa imposible porque era toda cerrada. Paredón. Porque yo vivía a dos cuadras de los de Sandro. Claro. Entonces yo también tenía el paredón. ¿Qué te pasa? Para un poquito. No, soy carrá. Eh, ok. No, y eso fue increíble. Y yo sabía que la presencia esa era... Lo sentía. Sí, era un hombre. Y después mi hermano, cuando yo apenas fui a vivir ahí... El no hay cagazo. Que mi hermano falleció. Descubrió, un día estábamos en la terraza y me dice, pero ¿esta parte qué es? Porque había como un cuartito. Sí. Donde guardaban cosas, pero después él se dio cuenta que seguía. Entonces me dice, esto es otra habitación. Ah, no me gusta. Y me dice, ¿querés que rompa? Porque mi hermano hacía un montón de cosas. Rompemos y vemos qué hay. Hizo un agujero, entramos al cuartito, hicimos un agujero y había otra habitación. No, no. Cerrada. Tremendo. Sí, chicos, tremendo. Ni Cris Morena se animó a tantos. No. Y después se me llenó de ratas. Y después la vendí a Camoya. Y un día entré, no me acuerdo a qué, tenía que dormir y dormía abajo con un colchón. Porque ya no quería ni subir porque había ratas. Todo fue raro. Y escuché apenas entrar unos ruidos tremendos en un entrepiso que tenía, pero como si corriera gente. No. Sí. Y me fui al auto y dije, duermo en el auto afuera. Chao, chao. No. Y después entré y dije, por favor, va a ser mi última noche. No me molestes, por favor, necesito dormir. Y me acosté y... Coronados de Gloria. Y me hizo mimitos. Claro. ¡Ah! Sí, después, muy impresionante fue que cuando un día volví, la habían tirado abajo toda. O sea que se liberó ese fantasma para mí. Tirame la posta. No quemes a nadie. Podés no quemar a nadie. No. Pero recién hablaste de sex. ¿Hoy es viernes? Sí. Sí. Se garchan sex, perdón. No está escrito así. No está escrita así. Nuestros editores, que son premios Nobel de Literatura, no le escribieron así. Vos decís. Contundente. Pero no me cuentes quién. No. No me cuentes qué. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, para, 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 no en el lugar físico. Eso no lo sé. No, no, no en el lugar físico. En el cuartito. Porque estás asqueado. Claro, ya estás como empalagado. Bueno, por lo menos a mí me pasaba. Las escenas eran como, ya, tengo que entrar a este cuarto a hacer esto, chao, me voy. No era caliente esa parte. Pero el público sí. El público re. 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 Agarran. No. No, no, agarran entre ellos. Ah, sí, sí, entonces sí, pero una vez se zarparon y no, no, no pueden agarrarte. Te quedan de cuidado.